¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el diccionario arquitectónico. Hoy vamos a ver la definición de la palabra trama. ¿Qué tal amigos? Estamos diseñando tridimensionalmente para implementar un orden y así le da una proporción. O sea que la trama es un recurso que es bastante valioso, bastante importante para hacer un diseño que sea organizado y que sea lógico. Nos da muchas posibilidades para solucionar los proyectos arquitectónicos geométricamente. Logramos con la trama igualdad de las medidas de las distintas, entre los distintos apoyos cuando estamos diseñando. O sea, en la estructura. Si desean más información sobre este tema, la trama, pueden ver el video que se llama Trama arquitectónica. Aquí les voy a dejar el link. Gracias. 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 Gracias.